Un millón de firmas por las curules de las víctimas en el Congreso de la República es la nueva apuesta con la que pretenden defender la paz, fijando prioridades, entre ellas la principal, que es sensibilizar a los colombianos frente a la importancia de su participación con esta firma. Decide lanzar una campaña para recolectar un millón de firmas para presionar al Gobierno Nacional para que aplique a este proyecto de acto legislativo que se hundió en el Congreso de la República en el 2010. Que creaba las 16 circunscripciones especiales de paz, la misma fórmula que aplicó a lo que se denominó las objeciones a la ley estatutaria de la jurisdicción especial de paz. Una iniciativa que en el Magdalena Medio no será la excepción, por lo cual la Asociación Regional de Víctimas del Magdalena Medio, Azorbim, desde Barranca Bermeja, lidera y hace el llamado para lograr las firmas y así conocer más al respecto. Usted está invitado este sábado para tener más detalles. Desde Azorbim empezamos el ejercicio hace unos 5 días, pero la recolección a nivel nacional ya lleva aproximadamente 15 días. Los que quieran acceder a los formatos pueden acceder a nuestra página web, que es www.azorbim.org. Ahí pueden descargar el formato en físico para ayudar a recolectar la firma. El día de mañana lo que vamos a estar haciendo allí en expoeventos, a partir de las 8 y media hasta las 2 de la tarde, es un ejercicio pedagógico con la población que hace parte de la circunscripción especial número 13, que está conformada por Arenales, Morales, Simití, Santa Rosa, Cantagallo y Yondo, acá en Antioquia. Firmas virtuales también podrán realizarse por internet www.por-las-victimas.bonde.org. Es el portal web en donde usted puede apoyar esa iniciativa de un millón de firmas por las víctimas.